¿Qué es la relación de expedientes puestos a disposición de la Alcaldía por la Escuela de la Acopoación y de conformidad con las facultades que me otorgan los artículos 21.1.2.8.85 del ABIO, el Regulador a base del régimen local y 41.1.2.8.86 del 18 de diciembre, por el que se cura la reglamentación de expedientes puestos a disposición de las entidades locales. Si viste el informe de Secretaría, los cobrantes a expedientes, resuelvo convocar pleno sesión ordinaria a celebrar el 26 de diciembre del 19 de diciembre del 19 de diciembre. Orden del día. Primer punto. Aprobación. Se procede del acta a la sesión anterior de expediente 08.19. ¿Alguna audición? Sí, sí, sí. ¿Puedo la palabra? Bueno, buenas tardes, lo primero. Quería hacer una serie de comentarios respecto al acta, que gracias a que se graban, pues creo que hay algunos puntos que no están bastante ajustados a lo que hablamos. Lo primero, hay una referencia a que no se me da la palabra cuando me la retiran, cosa que se ve en las grabaciones, lo pueden ver, que se me da la palabra. Lo segundo, no se me llama al orden en ningún momento, simplemente me retira la palabra a lo que yo me callo y simplemente digo que conste en acta. Entonces, esas aclaraciones me gustaría que quedaran claras. Eso por un lado. Por otro lado, hay aquí unas anotaciones donde hace referencia... ...las alegaciones al acta. Y en la página, tiene que indicar la página y las alegaciones que quiero que quieran. Ah, en la página, sí, sí. Hay que decir, en qué parte, o sea, cuál es lo que se tiene que modificar, cuál es la parte que se quiere que se modifique. Sí, es la página 46, ¿vale? Donde dice, vamos a ver, ahí está hablando haciendo uso de la palabra sin previa autorización, no es cierto. Sí tengo autorización porque pido la palabra y usted me la concede, ¿vale? Y sí, si lo quieren ver en el vídeo, a partir del minuto 37 lo pueden ver perfectamente. Y luego, luego dice aquí, para llamar al orden al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, no es cierto, simplemente usted me retira la palabra y yo me callo. Y digo que conste en acta. Sí, eso se dice llamar al orden. No, llamar al orden es llamar al orden. Eso es llamar al orden. Si me va a estar todo el rato y vamos a entrar en un juego de si me digo dimes o diretes, yo le digo que llamar al orden es decir, le llamo al orden y a mí usted no me dijo, le llamo al orden. Me dijo, le retiro la palabra. Y yo me callé. Llamar al orden. Vale. Luego, hace referencia también a que el Partido Popular presenta dos mociones y las retira, pero en ningún momento... ¿Qué página? En la página 60. En la página 60. En la página 60 hace referencia a que el Partido Popular presenta dos mociones y las retira. Una es la que hace referencia a la gratuidad de los volantes y los certificados de empadronamiento y la otra al tema del pediatra. Y en ningún momento se dice que presentan esa moción. Si dice que está trabajando en ello, que está trabajando, pero no dice que presentan esa moción. Y aquí según pone, es que presentan esa moción y la retiran. Están presentadas las mociones. Le repito, en el vídeo no pone nada de que presenten esa moción. Simplemente dicen que han estado trabajando en ello, pero no dice que presentan mociones. Simplemente. Están presentadas. Bueno, yo no las vi, aquí no se presentaron, en el orden no vino, o sea, no aparecen. Yo no sé, estarán presentadas no sé a quién. Desde luego en el Pleno no estaban presentadas. Y luego en la última página, donde hace referencia al ruego si preguntas, quiero que sea más específico y que se quede claro que al grupo de ciudadanos no se le otorgó el turno de ruego ni preguntas. Cosa que tanto usted como la teniente alcalde me porfiaron, que sí, que me habían preguntado y en el vídeo también, gracias al vídeo, se ve perfectamente, gracias al vídeo, se ve que se corta y a mí no se me deja terminar. Gracias al vídeo. No, no, gracias al vídeo, ahí lo pueden ver. Ya está. Sí, ya está, con eso no hay ningún problema. Indicaciones. En la página 46, lo que dice la modificación de la página 46, sí que se le llama a lo que dice, porque la indicación que se hace es llamada a lo que dice. Que no se dice así, claro, lógicamente, se hace la oposición. Eso es una llamada a lo que dice. En la presentación de la moción, incluso el propio concejal dijo expresamente que yo había estado hablando con él de esas mociones. Entonces, está bien expresado que se habían trabajado y que no se retiran. Y en cuanto al vídeo, claramente el vídeo se ve cuando yo les estoy diciendo que si tienen ruegos y preguntas y tú estás hablando en ese momento con Alge Luis. Y no haces ninguna indicación de las que tienes. Y de hecho, después, lo hace él, le presentan las hojas, pasan las hojas, pasas tú, pasan las hojas y se le pregunta a Chami. Y se te pregunta a ti. Lo que pasa es que no estabas atento, Ricardo. Y se ve claramente en el vídeo. ¿Puedo hablar? Sí, sí, claro. Simplemente le digo al secretario que vea el vídeo en estas partes y que lo confirme. No, no, si no, si aquí está y se puede ver. Nosotros lo que tenemos que votar es si hacemos modificaciones a los... Por eso mismo, yo pido esas modificaciones para votar a favor de las calabones. Pues entonces, ahora votamos a favor o en contra de hacer esas modificaciones. Y hablar, hablar en un pasillo por la mañana no significa presentar unas mociones. Vale, vale. Perdón, ya está. Y además es que es un tema que tampoco vamos a entrar en más discusión. Yo por mi parte ya tengo todo dicho. Vale. No tengo nada más que decir. Entonces, entonces lo que tenemos que pasar es a ver si se introduce en eso. Sí, sí. Sin copos. ¿Votos en contra de la incorporación? ¿Votos a favor de la incorporación? Quedan rechazadas las alegaciones a la acta y las referencias a la modificación en el acta de la sesión de 7 de noviembre de febrero de marzo. Punto segundo. Aprobación si procede del presupuesto general del Ayuntamiento de Villavarilla en el festivo de 2020. La propuesta de la alcaldía dice que formó el presupuesto general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico de 2020, así como la base de función del presupuesto y la plantilla personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo, que conforme a con lo dispuesto en el artículo 178 y 169. Esto respondió a la ley reguladora de las acciones locales, aprobado por el decreto legislativo de 2004 y de fecomastro y el artículo 18 del real decreto 500 barro 90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero, título sexto de la ley 39 barro 88, de hecho, visto los informes de Secretaría de Mención Obrantes en el expediente, visto el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y sustentabilidad financiera, propongo al Pleno de la ocupación local aprobado el siguiente acuerdo. Aproba inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Villavarilla para ejercicio de 2020, junto con las bases de ejecución incorporadas al mismo. Aproba inicialmente la plantilla personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios laboral y eventual. Expone al público el presupuesto general para el año 2020, las bases de ejecución, plantilla de ejecución aprobados por el plazo de 15 días, y entre anuncios del objetivo oficial de la Comunidad de Madrid, en tablo de anuncios de ayuntamiento a los efectos de la presentación de reclamaciones por los interesados, considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación, emitir copia a la Administración General del Estadio y al organismo privado de la Comunidad Autónoma y facultar al señor alcalde, tan ampliamente como dicho sea ministerio, para ejecución del presente. Me gustaría pedir la palabra antes de empezar a hablar del tema, si es posible. Sí, ahora se lo voy a ver. El presupuesto que nos han trasladado y que nos han remitido desde las secciones administrativas tiene dos partes. Una, que es la que nosotros nos hemos remitido, que les remitimos este tiempo atrás, que es la regulación de costo de trabajo, la RPT y el anexo de inversiones. En función de esos datos que nosotros los pasamos, y bueno, que ya sabéis además cómo se hace con el presupuesto de los años anteriores y con un informe de ingresos que hace el tesorero, de esa forma, digamos, desde la Secretaría se elabora todo el presupuesto y entonces, digamos que esta es la concreción de toda esa conjunción de cosas que hacen. Por un lado, los ingresos, una provisión de ingresos que hace el tesorero y después, más o menos, los gastos que se han venido ejecutando durante el año anterior, junto con lo que son las indicaciones que hacemos nosotros de anexo de inversiones y en relación de costos de trabajo, en función de lo que más o menos creemos que se va a hacer. Nosotros hemos venido también solicitando lo que es todo el presupuesto para este pleno, pedimos una cita con el secretario para poder verlo y el día que lo pedimos, no nos pedió, pero nos dio cita para hoy, hoy hemos estado aquí y nos han dado todo el proyecto de presupuestos y con él hemos estado trabajando todo el día de hoy para ver si, digamos, respondía a lo que estamos indicando. Ahora, si queréis, os pasaré a explicar lo que es cada uno de los puntos para que podáis hacer las indicaciones correctamente. Sí, Ricardo. Vamos a ver, yo a mí me gustaría, sinceramente, independientemente de las relaciones que se tengan, que se hiciera un esfuerzo por llevar las cosas por un cauce cuanto menos normal. El día 10 me manda un WhatsApp diciéndome que si tengo que aportar algo para los presupuestos del Ayuntamiento. a lo que le contesto y le digo que, hombre, me gustaría saber cuál es la propuesta que hace usted para poder estudiarlo. No me contesta, entonces yo el día 11 de diciembre solicito los presupuestos en el Ayuntamiento, ¿vale? A lo cual me contesta el día 16 que no los tiene y que cuando los tenga me los aportarán. Bueno, lo voy a hacer más exacto para que no haya ningún malentendido. En relación a la solicitud presentada de fecha 11 de noviembre del 2019 con registro de entrada en este Ayuntamiento, número tal, por el que nos solicita copia de la propuesta de los presupuestos, no está aún terminada, se concederá una copia lo más pronto posible una vez terminada. Viene a ser, yo creo que casi lo mismo que he dicho, pero bueno, lo leo textual y así no hay dudas. Bueno, yo he bajado, he preguntado, no había. Hoy, hoy, por la mañana, he vuelto a bajar, a preguntar por los presupuestos a primera hora, y todavía no los tenía. Me he encontrado a la concejal de Hacienda, le he preguntado que si sabía cómo estaba, no sabía nada, iba a informarse también, me parece muy bien, y cada uno se informa cuando puede. Yo me imagino que ustedes habrán elaborado algo, me imagino, me imagino. Bueno, es que parece, según lo ha querido aquí explicar, parece que el señor secretario, o no se sabe quién, ha preparado... No me has escuchado, ¿eh? Puedo dejar que a mi interpretación, luego usted me contesta lo que quiera, si yo le he dejado hablar, luego usted contésteme lo que quiera, si yo... yo no le voy a cortar, no se preocupe que yo no le voy a cortar, yo le voy a pedir permiso para hablar, si yo no se preocupe. Entonces, yo lo que he entendido, lo que he entendido yo, que a lo mejor, oye, pues, he entendido mal, pero yo voy a decir lo que he entendido, es que los presupuestos sí que han estado aportando tal, pero que hoy les han comunicado y ya han visto los presupuestos. No. Vamos a ver, que le estoy diciendo lo que yo he entendido, por favor, déjeme terminar, yo no sé si iba a estar aportándome todo el rato, no sé. Bueno, la cuestión es que los presupuestos me los dan a las 11.45 de esta mañana, a las 11.45, y todavía usted pretende y se tira aquí, que hemos estado trabajando toda la mañana en ello, o sea, ¿como qué? ¿como diciendo que los demás no? Sí, los demás hemos hecho lo que hemos podido. Entonces, yo creo, yo creo, creo, que lo suyo, lo suyo, es que este punto se deje para un pleno, o bien extraordinario, o bien para otro pleno, para poder tratar las cosas y que podamos estudiar. Porque yo no digo que lo que propone esté mal o no, pero si de verdad le interesa lo que dice la oposición, lo normal, lo normal, es que nos dé oportunidad de poder hacer observaciones a ello. Lo normal. Porque evidentemente, sí, hay una serie de puntos que sí que nos gustaría aportar algo. Pero, hombre, yo creo, creo, que hay que dar un poco de tiempo. Hombre, dejar y dar hoy por la mañana, pues, hombre, yo creo que no es un juego muy limpio. Creo, bajo mi punto de vista. Entonces, yo, la propuesta que hacemos desde Ciudadanos es que este punto, o le hagamos otro pleno, o haga un pleno extraordinario, y no pasa nada. Si a lo mejor son muy buenos y no pasa nada. Pero vamos a tener tiempo de trabajar en ello y vamos a trabajar. Yo creo que es algo muy razonable. Es la propuesta que hace Ciudadanos. Xavi. Sí. Desde el grupo de Podemos Villamantilla nos parece lamentable. Hoy hemos recibido por correo electrónico y yo exactamente a las dos de la tarde una propuesta de la Alcaldía con estos presupuestos. Me parece que unos presupuestos municipales, aunque ustedes tengan la mayoría absoluta y aunque ustedes tengan más trayectoria en la gestión municipal, lo sensato, lo normal, lo democrático, lo menos despótico, es no entregarlos hoy a las dos, cuando va a haber un pleno, hoy 26 de diciembre, a las siete de la tarde y pretender que se apruebe. Eso me parece... ¿Qué adjetivo podemos usar? ¿Despótico? Energías. Entonces, yo creo que lo sensato, y aquí me voy a unir a la propuesta del grupo de Ciudadanos, lo sensato es se facilitan los presupuestos, hacemos un pleno extraordinario, hablamos, debatimos, hacemos propuestas de mejora si las hubiera o hubiese y ya está. Pero es que esto de te lo entrego a las dos porque yo a las siete de la tarde lo quiero aprobar, hombre, y ya es un poco cachondeo. O sea, ¿no? Te lo han enviado... Igual que está bien. Te lo han enviado a las dos... A las dos de la tarde, sí, sí, sí. Porque yo he dicho... No, no, y si no, yo ya dije que lo enviaran a todos vosotros. Esta mañana, cuando yo le he preguntado, yo, ¿a quién lo has dicho? A los servicios administrativos. Ah, o sea, ¿es un problema de los servicios administrativos? No, 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 no. No hay ningún problema de los servicios. Yo he dicho a los servicios administrativos que lo enviasen. De hecho, los servicios administrativos me han dicho que no, que deberían de venir aquí, a por ellos. Entonces, yo he dicho, da igual. Pero se comunica. Aunque no hayan, aunque no hayan venido a por ellos, yo he dicho que lo enviase. O sea, que no es una cuestión de qué tal. No, no. Dicen, no, es que aquí los puntos se mandan a orden del día. Parece ser que todavía ninguno ha solicitado el certificado digital para poder verlo vía telemática. Que si tuvierais que estuvierais dado de alta en la sede electrónica, escuchan. Si estuvierais dado de alta en la sede electrónica, a mí es lo que me explican. Si estuvierais dado de alta en la sede electrónica, se mandaría directamente el enlace a la sede electrónica y podíais verlo directamente sin necesidad ni de que lo enviase ni que me nieguéis. Me dicen que el problema es que ninguno de los concejales de la oposición, me parece que solo Ismael, es el único que está de alta en la sede electrónica. Bueno, y te lo dijo el otro día Manolo, o sea, delante de mí. Te lo dijo Manolo delante de mí el día que viniste a... Manolo, delante de mí, te lo dijo, delante de mí cuando viniste a coger la documentación, te dijo lo de la sede electrónica y le dijiste que ha habido un problema con tu DNI o algo así, o sea, yo creo que no te dicen nada, pero... Puedo hablar cuando te piden me gustaría así, vale, si no, me gustaría... Sí, por eso, sobre este punto quiero hablar, sí, claro. Entonces, es una cuestión que él comenta simplemente que de esa forma sería más fácil, que no... Simplemente os estoy diciendo que de esa forma sería más fácil que os llegaría la información porque os mandaría el enlace y vosotros podéis verlo desde cualquier sitio. Eso es lo que me comentáis. Pero que es una cuestión que digamos que... Vamos a ver. Cuestión, a lo que vamos. El 7 de noviembre cuando se presenta lo de los desfibriladores os comento y mandármeme cualquiera de las cuestiones que vosotros creáis que deberá de ir en los presupuestos para poderlo ir estudiando y analizarlos. Bueno, ¿a ti te parecerá mal, bien o regular? A mí me parece una cuestión de que... No, Ricardo, si tú tienes alguna propuesta que hacer interesante pues lógicamente la podemos hacer para pasárselo a David y que lo incorpore en los presupuestos. Perdón, así de claro. Como hacemos... Sí, sí, ahora los desfambleas. Y esa... Y yo, el día 7, costa en acta y además se puede ver en los vídeos. Que yo os lo digo ese día cuando se habla de los desfibriladores. Os mando el mensaje que ha dicho Ricardo, pero a qué se lo mando. ¿Por qué? Porque a mí me parece lógico que cualquier propuesta que hagáis vosotros la tengamos en cuenta y la analicemos antes para incorporarlo a los presupuestos. Desde aquel día la única... Tú haces la propuesta del conserje que lo comentas tú, a mí me lo comenta. Yo tengo una propuesta del conserje por WhatsApp porque tú me estabas invitando a otra cosa. Y de paso me preguntas por esto. Y yo te digo y aquí está el WhatsApp y lo voy a hacer público y te pregunto que vamos a ver que antes de hacer propuestas habrá que saber cuál es la situación económica del ayuntamiento. Y en función de eso hacemos propuestas porque no hay ningún problema en proponer cosas. La cuestión es que esto no es un procedimiento normal. Esto es un procedimiento caciquí. Es decir, ¿cómo que no? Juan Antonio, vamos a ver. Vamos a ver exactamente. Tú no puedes hacer recaer sobre la oposición que no te hagamos propuestas de presupuesto cuando no sabemos ni de sección económica del ayuntamiento. Pero ¿cómo se trata la información? ¿Cómo tú no puedes hacer presupuestas? ¿Cómo que no? O sea, aquí tienes ideas, tienes un proyecto. Yo tengo ideas como proyectos. Igual que sí. El tema de igual perfectamente igual que sí con el tema de los desfibriladores se podría haber hecho cualquier otra propuesta que puede encajar. Pero aquí no venimos a dar ideas. Que no. No, no. Pero la idea es al partido como un gasto. Bueno, pero entonces que llevo manejando presupuestos y en mi trabajo manejo pero vamos a saber un poquito de sensatez. Antes de hacer propuestas concretas antes de hacer propuestas concretas y que a lo uno las hará acorde a su programa y a su ideario y a aquello que haya prometido en las elecciones habrá que saber cuál es la situación económica del ayuntamiento. En primer lugar. En segundo lugar en función de eso y viendo las deudas que hay viendo lo que se va a recaudar y haciendo esa previsión pues uno va proponiendo sensatamente para los próximos cuatro años. Todo lo que se salga fuera de ahí está mal. El punto número 8 no vengo a enfadarme ni vengo aquí a aguantar ningún espectáculo ni ningún show. Pero sí que me gusta que las cosas sean un poco sensatas. El punto 8 dice dar cuenta del informe de morosidad del tercer trimestre del ejercicio 2019. Tenemos un problema este ayuntamiento tiene una deuda. Este ayuntamiento además tiene un problema de morosidad. Y ahora me dices que yo te dé ideas para que cuál es el presupuesto. En el punto lo veamos. El problema que no te sucede un problema de morosidad y la ruta se está abajo. Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Estoy hablando yo? Entonces esto no es sensato. No es sensato entregar una propuesta a las dos de la tarde para querer aprobarla a las siete. Y me está diciendo que toda la oposición todos los que estamos de este lado de la mesa Ricardo ha pedido el presupuesto. Lo pidió el otro día. ¿Tú has pedido el presupuesto? Yo no le he pedido. Venga. Yo no le he pedido. Vamos a otra. Vamos a seguir. Vale. Yo te he dicho que había la oposición y ahora ya le doy la palabra. Yo te he dicho que necesitaba cuál era la solución de las cuentas para poder hacer propuestas. Yo creo que esta forma que tienes esta forma que tienes que en los presupuestos no están las cuentas. Es que mezclas unas cuentas con otras. En los presupuestos no está lo que tú dices la situación económica. Es que está la cuenta de liquidación. Es que no puedes mezclar unas cosas con otras. Yo no quiero mezclar nada. Yo no quiero mezclar nada. Yo puedo proponer muchísimas cosas para este ayuntamiento. Yo y yo creo que toda la oposición. Pero antes de nada lo sensato es saber cuál es la situación económica. Con qué parte del presupuesto les contamos y cómo la vamos a destruir de forma justa, equitativa y equilibrada. Eso es lo que hay que hacer. En función de esos números proponemos. Porque a lo mejor no es viable en estos momentos hacer una obra o no es viable hacer ciertas cosas pero oye, dentro de un año lo podemos hacer. Tú propones y yo te lo contaré. ¿Y yo te lo contaré? Pues que esta no es la forma. Esta no es la forma de... ¿Por qué no es la forma? ¿Por qué no es la forma? Pero si tú cuando te habías presentado los presupuestos que no, que no es a mí. Que eso es lo mismo que vas a hacer tú. O sea, tú vas a ver los presupuestos y vas a decir no, Tony, esta partida vamos a ver si hacemos otra cosa y yo te diré sí o no. Claro. Es lo mismo. Igual. Igual, exactamente, igual. No es lo mismo. Cabalito. Estamos... Me dejáis terminar la exposición de estos otros. Porque sí soy joven. Cabalito, cabalito. Cabalito. Cabalito quiere decir exactamente como lo estoy diciendo. Bueno, vamos a ver. Esta forma de funcionar yo creo que aunque hoy el Partido Socialista está ausente yo creo que a nadie de la oposición le parece una forma normal de funcionar. Y te lo estamos diciendo. No es una forma normal de funcionar. Entonces, por favor, pongamos un poco de esa satisfe y cordura. Porque ahora querrás que lo aprobemos. Te voy a votar que no como grupo municipal. Seguramente Ciudadanos también lo mismo y estos señores están hoy ausentes. Y lo vas a aplicar la red del rodillo porque como quieres mayoría absoluta vas a decir pues se aprueba. ¿Por qué? Porque tengo 5 y estos 6-4. Pero esa forma de proceder no es una forma de proceder democrática. Juan Antonio, no lo es y lo sabes. democrático va a ser que yo el día siguiente, mañana, pasado, enero, febrero, marzo, igual que Chodoga, os voy a presentar cualquier propuesta tal y como tú has dicho. Pero tiene que ser que la fórmula. La fórmula no es que tenga distinta propuesta sin sensacer. Esto es como cuando cuando la sensacer te la voy a decir. Yo, ¿sabes? Esto no es una carta a los reyes marzo. Esto no es como proponer un parking aquí en la plaza de esta así a la tonta y a la ropa. Como un campo de golf. Y de repente venga a pedir cosas sin sentido. Que no es cosas sin sentido. Son cosas sin sentido porque no son ejecutables económicamente. Cualquier que maneje un presupuesto sabe que hay unas partidas de dinero y son cuantopuestas las cosas. No se trata de pedir cosas a los reyes marcos. ¿A quién sabe que se dice que se dice? Pero es que eso lo estás diciendo tú. Aquí no estamos haciendo eso. No. Pero si es que no va a modificar nada. ¿Cómo que no vamos a modificar nada? Que sí. Que no va a modificar nada. Que yo haga eso porque vas a votar de todas maneras en contra. Pues no necesariamente. Hemos votado aquí en la anterior... No, no, no. Es que... Déjame determinar la posición. ...que necesite usar democráticamente el dinero de mi ayuntamiento. Pero, ¿qué? ¿Estaba hablando yo? Aquí estabas hablando tú y yo te he hecho respondiendo. No. Yo te voy a votar si las propuestas que tú haces o tu grupo municipal son sensatas y son beneficiosas para Villa Mantilla. Lo que no te voy a votar son locuras o cosas que nos presentan. Eso yo creo que todos los que estamos aquí sí o no. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y lo que se dio es lo mismo. Pero nadie ha dicho que los presupuestos no sean sensatos. Pero vamos a ver, los presupuestos no los puedes votar a las 7 de la tarde cuando te los entregan a las 2 de la tarde. No, que sea sensato. Que no, que no se haga a las 2 de la tarde. ¿Cómo que no? Si ese correo electrónico que yo he recibido hoy a las 2 de la tarde. ¿Cómo que no? Pero, Xavi, tú te has tenido toda la mañana. La hora ha venido porque los demás no trabajamos. Los demás no trabajamos. Yo también trabajo. Pero si ni siquiera tú por propio partido tienes los presupuestos. Pero ¿cómo que no? Mira los en cuadernos y todo. Vamos a ver, Xavi. Venga. No puedo hablar al respecto. No, me parece que esto es el contrario. Estamos en la toquilla. Vamos a ir a los tribunales. Que me has contado en las posiciones. No, 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 no. Esa forma del proceder no es correcta. Hay cosas que hay que aclarar antes. No, pero estamos aclarando. No, hay que llegar a la exposición porque es que yo ahora mismo me he quedado alucinado sinceramente con dos cosas. Una, le dice aquí al portavoz de Días Podemos la sensatez te la voy a dar yo. Debe ser que tú no eres sensato. Que no va a dar él. Él está diciendo que esto no es sensato. Yo estoy yo que no es sensato. Eso es intervino. Igual, igual. Que no es sensato. Igual que alucino también y me quedo pues la verdad que un poco asombrado porque es que esto es como decir ¿de dónde vienes? Manzanas traigo. O sea, lo que le hemos expuesto no ha contestado nada. Pero me dejáis tentando la exposición. Un momento, un momento. Y es que aparte de no contestar nada encima parece que la oposición culpable ya... No, 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 no. Sí, sí, porque se ha seguido diciéndome un tema del carnet de identidad pero es que eso eso pero vamos a decir de momento oye que no llega a tiempo. No llega a tiempo. Pero vamos a ver. Lo que me dice es ¿desde cuándo están disponibles los presupuestos? ¿Cuándo están disponibles los presupuestos? ¿Los presupuestos están disponibles los que están hechos? No, no, no. Desde el día de la convocatoria. Vamos, mentira. No le consiento que no le consiento que me diga. Que no, están disponibles. Yo he estado aquí en este ayuntamiento viendo al secretario pidiéndoselo al personal administrativo. Pues en ese momento a lo mejor no se lo digo pero vamos. No, 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 perdón. Nosotros. Perdón. Y el lunes estuve aquí y no se me dieron. El lunes estuve aquí y tampoco se me dieron. Y esta mañana he bajado la primera hora y tampoco se me dieron nada. Perdón. Perdón. ¿Usted no se acuerda? Pues a mí me dio la cita pagada por la mañana. ¿Usted no se acuerda? A mí me dio la cita pagada por la mañana. Usted mismo es que te quiere escuchar. Usted mismo me dijo el lunes Ricardo no te creas que es contra ti que a nosotros también nos ha dado cita. Exacto. A mí me ha dado cita el lunes. Entonces, ¿qué me están preguntando? Entonces, si te han dado cita el lunes pues será porque nos dieron cita el lunes a todos. Pero ¿y a mí qué más me da eso? Que no me diga de dónde vengo manzanas. Traigo. Estamos hablando de otra cosa, señor alcalde. Que se centre y no divague. Se centre en lo que estamos hablando. Estamos hablando en que han presentado los presupuestos hoy. Que no, no, no. Sí, sí, sí. Hoy los tenemos. Y se va con los cerros de húmeda a coartir que se los tiene. Que nosotros no hemos presentado los presupuestos hoy. Los presupuestos los tengo hoy. Y termino la exposición. Pero si es que me da igual. Pero si es que vamos a ver. Que me da igual. Eso es otra cosa diferente. No que yo presento los presupuestos hoy. ¿Quién está diciendo usted que... ¡Es que tú! Que está el vídeo. No es más que está el vídeo. ¿Qué? Que tú has dicho que nosotros hemos presentado los presupuestos hoy. Que no. Vamos a ver. Palabras textuales. Vamos a ver. Pero si he dicho que ustedes han presentado los presupuestos hoy está mal dicho porque lo que he dicho es que yo tengo los presupuestos hoy. Creo que eso lo he dicho desde el minuto uno. Usted no se vaya por los cerros de húmeda. Estamos en Villamantilla. Estamos con los presupuestos de Villamantilla. Presupuestos que nos los ha dado hoy. Y a mí no me recrimine. No, no, no. A mí no me recrimine. Que no tengo DNI electrónico. Que no, que no te lo recrimine. Sí, es que lo ha dicho. Ni cualquiera otra película. Porque sí. Es que parece que estaba justificando que yo recrime. Sí, 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 sí. Y lo veremos. Sí, 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 sí. Y lo veremos. Y lo veremos. En la grabación. Sí. Me está recriminando que como no tengo DNI en el entorno. Se ha notado una película porque no te estoy recriminando nada. Que os he dicho que una... Vamos a ver. Esto resumido. Esto no lo han dado hoy. Esto no lo han dado hoy. ¿Te lo han dado hoy o no? ¿Los servicios administrativos te lo han dado hoy? Es decir, o sea, la culpa son los servicios administrativos. No, no, no. Culpa. ¿Que no es culpa? Madre mía. ¿Que si te lo han dado hoy? Usted de verdad tiene un problema con echar las culpas a la gente. Que no, que no, que no. Sí, 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 sí. Yo, mira, yo tengo el mismo problema que publicado. Cada pleno usted echa las culpas a alguien. Bueno, vamos a terminar. ¿Le hacemos un historial de los culpables? Sí, que sí, que sí. ¿Le hacemos un historial? Sí, que sí. Ahora te cuento. Cada pleno tiene la culpa a uno. Que yo no le estoy diciendo nada más que esto me lo han dado hoy, sí o no. Sí, contésteme. Sí o no. Pero te lo han dado hoy y tú no lo sabrás. Yo estoy preguntando. Yo no lo sé si te lo han dado hoy. Es que parece que lo que estoy diciendo me lo estoy inventando. No lo sé, pero yo no lo sé. A ver, yo estaba de cara de mi con el se lo han dado. Sí, se lo estoy diciendo. Sí, se lo estoy diciendo. Te lo han dado hoy, pues tú me lo he dicho. Pues voy a estar, vale, bien dicho. A ver, ¿podría haberlo tenido antes porque hubiera tenido el DNI electrónico? Sí, pero yo a lo mejor si te lo pudiera haber inventado. No, a lo mejor no. A lo mejor no. Sí o no. No, sí o no. Si yo tengo el DNI electrónico, esto me lo habrían dado antes. A lo mejor te lo pudiera haber inventado. Sí o no. Y a lo mejor sí. No, sí. A lo mejor no me vale. A lo mejor no me vale. Sí o no. Sí o no. A usted el favor, por favor, de hacer las cosas serias. Y no se agarre a que vamos a votar que no. No se agarre a eso. No, no, no. A usted el favor, hombre. Bueno, es que, a ver... Yo, por lo tanto, de este tema no... Yo no tengo nada. No tengo ni por qué, ¿sabes? No me parece que haya que poner excusas. Que no hay excusas. Es alucinante. Si ya no me lo hagas. Y luego me interrumpes. Vale. Y vamos a intentar, por más esto se graba, y es una vergüenza para Villamantilla, que estemos aquí gritándonos, pudiendo hablar sensatamente, democráticamente y participativamente. Totalmente. De acuerdo. Hoy, yo, como representante de la agrupación de Podemos-Villamantilla, a las 2 de la tarde, he recibido un correo electrónico con la propuesta del señor alcalde para los presupuestos generales del Ayuntamiento Villamantilla, ¿vale? Para el ejercicio del año 2020. Estamos a 26 de diciembre. ¿Correcto? Hasta aquí yo creo que no es dato objetivo. Hoy es 26 de diciembre, es un pleno a las 7 de la tarde, y entregas por correo electrónico los presupuestos a las 2. Un segundo, un segundo, por favor. Porque, además, para más agravante, el correo electrónico del Ayuntamiento Villamantilla está al nombre del alcalde. Porque a mí siempre me es, ¿cómo que no? Juan Antonio de la Morena, doca. Sabe. Vale, un segundito, cosa que está muy mal, porque me parece que es un personalismo excesivo. Sabe. Vale, Juan Antonio de la Morena, doca. Sabe, que esa es la fórmula que sale en los correos. Fórmula no, porque yo tengo que gestionar muchos correos electrónicos y esto no es la forma, porque es una cuenta de máster gemelino. Entonces, de Yahoo, perdón. Entonces, no necesariamente tiene que estar al nombre de Juan Antonio de la Morena, el del Ayuntamiento. Entonces, manda los presupuestos a las 2 de la tarde. Pleno el día 26, porque no hubo sensatez, la anterior vez, para la convocatoria. Lo único que estamos pidiendo desde la oposición es, ya que esto es así, ya que esto es así, lo único que proponemos es que haya un aplazamiento, vale, que haya una sesión extraordinaria para poder, para poder hablar, dialogar sobre los presupuestos. Porque si eso no existe, Juan Antonio, si eso no existe, vas a aplicar la ley del rodillo con tus presupuestos. A la hora, se lo da. Entonces, la propuesta es la siguiente. Por favor, un pleno extraordinario para poder hablar y debatir sobre los presupuestos del 2020. es tan trágico, tan problemático esto. Que no, 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 vamos a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero es que, pero vamos a ver, que le estoy dando las vueltas a la misma cuestión. No, no, a la misma no. Es que lo entiendes a las dos y quieres que las apruebe, a las siete. Vamos a ver, que Laura, Laura lo tiene en papel, que tú bien lo has dicho, lo tiene en papel las ocho y medias. Juan Antonio, tú, yo lo tengo en papel, en la ocho y medias, yo también lo tengo en papel, expreso a las ocho y medias. El viernes has entregado la información. El viernes. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver, La orden. Hace, hace, el día viernes. Sabi. Sabi. Viernes 19, del 12 del 2009, a las dos de la tarde. Sabi. Vienen el membrete. Sabi. Entregas toda la documentación, menos los presupuestos, que son el punto número dos. La información. Es de la gente. Pero vamos a ver, Sabi. Si tú vienes, si tú vienes al secretario, y el secretario te puede atender, te entrega, te entrega y te enseña el presupuesto en su ordenador, porque lo tiene Juan Antonio de la moneda. Escúchame, escúchame, pero para eso hay que venir. Ricardo le pidió cita, en ese momento no se lo puedo dar, y a mí también, y yo también, y me dice, yo sinceramente alcalde. Le vamos a ver, pero si estás perfectamente cuando funciona, que me estás contando. Pero ¿cómo puede usted? Pero ¿cómo puede usted dando vueltas a una marea? Pero ¿cómo te estoy mareando? Estás mareando, pero vamos a ver, si esto es muy sencillo. Que no estoy mareando nada. Es muy sencillo, no sé qué pretende justificar. Si no hay ningún problema, es tan sencillo. Pero que no te pretende justificar nada, que sabes que funciona así, y tú más que nada lo sabes. Pero que lo sé perfectamente, pero bien no vale. Y tú puedes perfectamente, coger y decirle a David, David, ¿me puedes enseñar los presupuestos en pantalla? Y David te los había enseñado en pantalla, perfectamente. Si ese día no te lo pudo enseñar, seguía por los motivos correspondientes. de fuera. Como si los señores analizaron. Cuando se manda una notificación de los plenos, con la documentación, tiene que ir toda la documentación. Y la documentación. Punción. Punto. Y la documentación. Yo creo que se estaba más que zanjado ya. Aquí perfectamente. No. Mentira. No, porque tú lo digas tú. Mentira. Lo digas tú. O sea, tú lo sabes todo. Tú eres él. No, tú. Tú lo viste. Yo sé. ¿Él ordenado de David? Lo ve. Tú lo ve. ¿Estabas en ordenado de David? Lo ve. Lo ve. Pues está hoy. Tú eres el ordenado de David. Lo ve. Pues es cuando está viendo en papel. Se lo está viendo hoy. A la vez que me lo cuesta. Tú sabes que hay mucha información. Todos los días. Todos los días. He bajado por ellos. Todos. De la semana pasada. Lo ve. El señor secretario. Y la señora consejera. Y la señora consejera. Y en eso lo pregunté también. Lo he mentido. Y estaba. ¿Es mentira? Pero que no te lo daban en papel. Lo pregunté. Lo pregunté, ¿no? ¿Te lo han dado en papel? ¿Cuándo me lo han dado? Pues ya está. Pero no que no esté. No lo se podía ver. No lo se podía ver hasta hoy. Usted está echando balones fuera al secretario amigo. ¿Quién no está echando balones fuera? Y además, lamentable. Pero tú sí que eres lamentable, Ricardo. Yo soy lamentable. Yo soy lamentable. Venga, hombre. Pues mire. Lamentable. Sabes perfectamente cómo funciona. Lo primero. Y decirme que yo estoy echando balones fuera. No, no. Ricardo, que yo estoy echando balones fuera. Vamos. Sí, sí, sí. Es que no tiene... Es que me parece alucinante. Es que me parece alucinante. Vamos. ¿Qué quiere usted justificar que esto no lo tenemos antes porque nosotros lo hemos querido? Que no. Que no. Que no sea por lo que haya sido. Que no sea por lo que haya sido. O sea, ahí lo tenéis en el secretario. Si el secretario de Lunes no te pudo atender, no te pudo atender, tampoco me pudo atender a mí. Tampoco me pudo atender a mí. Pero usted es consciente que tampoco me pudo atender a mí, no solo a mí. Pero usted es consciente que tiene que mandar toda la información con las notificaciones de pleno. Que le estamos pasando. Que no. Que no. Tiene que estar a disposición. Vamos a hacer una cosa. No estaba porque... No estaba porque... No, usted no lo vio el ordenador de David. No. No, porque no estuvo venido con David. Perdón usted. O sea, usted me está diciendo a mí que yo no vine... Que no le estoy diciendo que usted no entró en el despacho de David a ver el ordenador de David. Usted me dice a mí que yo en viernes... Eso es lo que le estoy diciendo. Usted me dice a mí que yo aquí no estuve el viernes... Que le estoy diciéndole que usted no vio el ordenador de David. Mire usted. Ya está. No te estoy diciendo otra cosa. Y el presupuesto está a disposición. Es impresionante el río que se ha montado. Porque usted no quiere que tratemos los presupuestos que seguro estoy que es para el bien de todos. ¿Que sí? Seguro. ¿Pero si él vas a tener los presupuestos? ¿Puede ser la modificación que quieras? Vamos a ver. Si usted está convencido que es por el bien de todos, pues es tan sencillo como hacer un pleno extraordinario. Y ya está. Punto. ¿Es bueno que todos hablemos de los presupuestos? Y le pregunto, ¿es bueno? Que sí. Y hemos tenido tiempo de hablar de los presupuestos. No, 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 no. Desde el 7 de noviembre. Exactamente. No, no, no. Tú lo veis desde tu punto de vista y yo lo veis desde el viernes. No, 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 no. Porque estáis pasando en una cuestión administrativa cuando la cuestión política os dice que hagáis las incorporaciones que queráis desde el 7 de noviembre. Que no, pero que no. Las que queráis. Pero ¿qué dices? Y estáis hablando de una cuestión administrativa de si he podido ver en el este no. Que no, que no. Que no. ¿Pero que no... Que no se sabe? Bueno, voy a hablar. Cinco minutos, hago la exposición y si queréis continúes. Yo por mi parte. Yo por mi parte. Yo por mi parte. Deja la exposición, se la ahorro porque por mi parte no me vale. Ricardo, sabes perfectamente. Tú llevas ocho años aquí. Tú llevas ocho años de concejal. Y sabes perfectamente cómo funciona. Y decirme a mí que soy yo el que no lo he mandado, me parece que es, vamos, tiene todos los nombres del mundo explicado sabes perfectamente que si tú quieres verlo está en el despacho del secretario porque en el despacho del secretario está toda la documentación si el secretario en ese momento no te puede dar ya te he dicho muchas veces ricardo tienes que poner cita y te lo he dicho por escrito como hacemos todos y si en ese momento el secretario porque tenga ahora trae melones claro lo que a mí yo después de lo último que acaba de decir lo que me tiene que quedar te lo digo para saber a quién tengo que reclamar lo que me tiene que quedar claro que yo no tengo esto antes porque el personal administrativo no me lo ha querido enseñar no es lo que ha dicho que este señor el señor alcalde está diciendo que el culpable es que tú estás echando la culpa es tú el que estás echando la culpa porque yo te digo que está por favor la pregunta que ha hecho el alcalde creo que coste en acta y creo que ha sido bastante clarito que he preguntado y ha dicho claro que no que no que no el culpable es tú ahora soy yo ahora soy yo porque yo no estoy echando la culpa a nadie no tiene lo que yo lo que yo lo que escucha escucha el poder que tengo ricardo que es impresionante yo estoy diciendo oye me vuelvo yo me estoy echando culpable está diciendo que yo que no yo lo que estoy diciendo es que la información que la tenéis en el pacho de la mano y que os han mandado por escrito muchasambção porque yo le he dicho en todo momento un cuanto pudiera no lo enviasen y 1918 y me Aegis Porque yo conozco el presupuesto, conozco las reservas. Tú eres el alcalde y tienes que conocerlo. Exactamente. Pero los demás somos la oposición y no tenemos lo que conocer. Yo os dije, yo os dije, en cuanto esté montado... Y me lo entregas a las dos hoy. Que no, ¿sabes? Que todos podían venir antes también. José Antonio, Juan Antonio, los presupuestos no estaban. Señora Laura... Estaba, estaba. Pero ¿cómo no van a estar los presupuestos que están en todo momento en el ordenador de David? A mí me gustaría... ¿Cómo no van a estar los presupuestos que están en todo momento en el ordenador de David? Es que los presupuestos no se hacen en una hora, en todo el día. Espero tener las herramientas suficientes para poder aclarar esto porque, sinceramente, es... Pero, Ricardo, ¿sabes cómo funciona esto? Y está en el ordenador de David desde hace una semana. O sea, que David no la quería enseñar. Ahora, David. Pero antes era la primera vez. Pero no ha tenido tiempo. Ah, que no ha tenido tiempo David. Es que tú piensas que la gente escapa de ti cuando tú quieres. No se ponga así es. No ponga nervioso. Tú vienes aquí, te paseas, yo vengo aquí cuando quiero pido para lo que quiero. No, yo te he dicho, yo te he dicho, yo te estoy haciendo unas acusaciones. Y yo te he dicho, las acusaciones me la leen en las cosas. Yo estoy hablando tranquilamente. Yo no puse de nada. Yo no puse de nada. Yo no puse de nada. En la avena se le está marcando. Escúchase. Y yo le he dicho, y yo siempre te he dicho, llama David y pidele cita porque no siempre tiene posibilidades de atendernos. Y el otro día, yo te dije, yo le he pedido, he intentado, le he pedido cita para él, por supuesto, y me ha dicho que ahí no podía. Y me ha dado para el jueves. ¿Qué problema hay? Pues ninguno. ¿Dónde está el problema? Y a mí me dijo que no me podía atender y que me atendería el jueves. ¿Y dónde está el problema? Ninguno. Pues ya está. Pero si es usted el que está dando vueltas a la perda. Pues si es vosotros lo que estáis diciendo si estaba o no estaba. Pero vamos a ver. ¿No yo? Nadie está diciendo, pero vamos a ver, yo creo que hay una parte que no se está enterando o no quiere enterarse porque le gusta divagar. Le vuelvo a repetir la pregunta y es muy sencilla. Hoy he podido tener los presupuestos. ¿Usted se cree que eso es normal? Usted los tiene en papel hoy. Los ha podido ver en cualquier momento. Usted se está riendo de mí. Usted se está riendo de mí. Usted se está riendo de mí. Ya está, vale. De la posición y de todo el que quiera porque no tiene que ser como usted diga. A ver, ya está, 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 habla. Dos minutos que no le ha dado la vuelta a hacer. La orden del día de este pleno día 26 de diciembre. Sí. Vale. Cito llegar por correo electrónico el viernes día 19. Ajá. Vale. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta anterior. Vale. Que es el expediente P0819. Vale. El segundo punto es la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Villamantilla para el ejercicio 2020. expediente, expediente 498 barra 19. Y ese expediente no aparece. El viernes día 19. El viernes día 19. Sabi. Ese anexo a la documentación no aparece. Sabi. No aparece. Y de casi ninguno. Y de casi ninguno. Todos los demás, todos los demás los tenemos. Entregado el viernes 19 de diciembre. Este. Hoy, extraordinariamente, entregas los presupuestos a las 2 de la tarde. Mira. Y tienes pleno a las 7 y quieres que se apruebe. Lo que no quieres, Juan Antonio, de la Morena Doca, es discutir los presupuestos. Que no. Que no. Lo que no quieres es sentarte a hablar y a discutir y ver cuáles son las propuestas de mejora para la vida. Desde el 7 de noviembre os dije que me podéis hacer esas propuestas. Vamos a ver. Desde el 7 de noviembre. 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 Si me escribes un WhatsApp. Pidiéndome. ¿Qué ideas? Ese WhatsApp. Ese WhatsApp te lo ha mandado a más a más. A más a más. A más a más de qué? A más a más de que presentéis las ideas y los presupuestos. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? O hay papeles o no hay nada. A mí me da igual lo que tenga el señor David Pérez López en su ordenador. Yo lo que sé. Es que la mayoría de las veces. O das la información o no la tienes. La mayoría de las veces. Y no lo voy a presuponer. No hay igual. No hay igual. Se nota que no has venido. No he venido porque soy concejal desde este año. Se nota que no has venido. No, no. Te digo. En todos los plenos anteriores. Porque casi. La documentación está siempre. En todos los plenos. En todos los plenos. Desde el que soy concejal de Mantilla. Desde el que soy concejal de Mantilla. Desde el que soy concejal de Mantilla. Escúchame. Escúchame. Oño. El que soy concejal es para todos los plenos. Xavi. Escúchame. Te lo estoy diciendo. Te lo estoy diciendo. La documentación está siempre en el despacho de. No se saca. La tienes que facilitar a la proposición. No se saca. La tienes que facilitar a la proposición. Cuando lo piden. La tienes que facilitar a la proposición. Cuando lo piden. No se saca. No se saca. No se saca. No. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver si hay ese precio extraordinario. En donde nos vamos a poder sentar la oposición. Con el Comité municipal. Y poder hablar de los presupuestos. Ahí donde vamos a ver la calidad democrática del alcalde. Yo os he dejado hablar de lo que es la pórmula y ya ese punto ya lo hemos concluido. Vamos a ver los distintos anexos que son los que nosotros entregamos a David para que termine de elaborar los presupuestos. El grupo de ciudadanos se levanta en este punto. Cuando se termine de atrasar en este punto, cuando quiera, volvemos. Porque me parece una tomadura de pelo completa. Por favor, que tome hasta, perdón, que costen hasta, por favor. El grupo de ciudadanos se levanta en este punto porque no tiene por qué escuchar todas las barbaridades. Pero que todas las barbaridades, por favor, que siga rebajando lo que quiero que ponga. Por favor, haga usted el favor de mantenése. Está un poco nervioso hoy, no sé qué le pasa. Yo me pongo nervioso muy pocamente. Pues hoy es uno de los días. Hemos tenido suerte. No nos ha tomado la tería, pero nos ha tomado la suerte de ver. No me pongo nervioso. No, 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 no. Cuando se termine de atrasar punto 3 me da. Es que la gente, la gente que hace determinadas cosas sabiendo cómo funcionan las cosas del ayuntamiento, después de ocho años sabiendo cómo funcionan, es una pasada. Usted siga por la palabra que yo me siento aquí. Bueno, el anexo de inversiones no. En teoría, o se tiene que sentar en su sitio. No, perdón, yo puedo ser el público, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Yo me parece que no. ¿Soy el público? No, usted se tiene que sentar en su asiento como concejal. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí. ¿Qué tengo que hacer seguro o que no...? Yo creo que sí. Venga. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, da igual. ¿Qué tengo que hacer? Vale. ¿Alcalde, por favor? No, siéntase en su asiento. ¿Puedo decir que me levanto durante su asiento? No, no. Pero usted no se puede levantar. Tiene que permanecer en su asiento. ¿Ah, me tengo que levantarme si se puede seguro? Sí, 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 sí. Bien, bien. Hay dos posibilidades. O bien abandonar la sala o bien... ¿Y yo puedo quedarme donde el público? No, son como los casos de la ascensión. Vale, vale. Pues yo lo que usted me diga, yo hago. Yo obedezco, soy bueno. Bueno, en el análisis de inversiones, lo que venimos a establecer son las partidas que más o menos son las inversiones que están previstas. Entonces, las inversiones previstas son 31.000 euros para zonas de desembellecimiento. Esto normalmente va sujeto a subvención. La condicionamiento y mejora de las instalaciones deportivas, que también está sujeto a subvención, 34.500. Inversiones en servicios de competencia municipal, en este caso, pueden ser LED o arreglo de calles, que son 49.000 euros, que también está sujeto a subvención. El equipamiento de teatro municipales, 6.000 euros, que está sujeto a subvención. La promoción turística, 3.000 euros, que también está sujeto a subvención. El vehículo minibus, que son 70.000 euros. Que está financiado por el ADI Sierra Oeste, que es una de las subvenciones nuevas que vamos a pedir. Y las propuestas que nos hicieron, que fueron las de los desnubiladores, que también las hemos incluido, 7.000 euros. La lampa elevadora para subir al ayuntamiento, 7.000 euros. Y una parcela para el centro cultural en frente del colegio, que son 70.000 euros. Esas son las inversiones que nosotros hemos propuesto hacer para este presupuesto, pero ahora me lo comento. Y entonces, bueno, pues esas son el anexo de inversiones. En el anexo de subvenciones, viene también todo lo que son las partidas de subvenciones, que está prácticamente relacionado con estas inversiones que os he comentado. Y vienen todas las subvenciones que normalmente se piden para el ayuntamiento. Viene la subvención del convenio de colaboración con educación infantil, las fiestas locales tradicionales y actividades culturales, realización de realización de actividades para jóvenes, el juzgado de paz, y después están los gastos corrientes y el PIB gasto corriente, que son 391.227 euros que están todavía sin adjudicar. Y después las que os he comentado, que van subvencionadas. En el anexo de personal, se han incluido todas las, y junto con la relación de puestos de trabajo, con las tablas salariales, hemos incluido todos los puestos que ahora mismo hay vigentes en el ayuntamiento, junto con aquellos que están previstos. Uno es el consejo vigilante, que es el que hemos emitido adicionalmente, que es una propuesta que nos habéis venido haciendo, que nosotros también llevamos en el programa y que hemos querido meter. Tenemos un consejo que va a estar durante el tiempo que no esté, tenemos que nombrar en interino, un consejo que va a estar durante el tiempo que dure el procedimiento de la contratación, porque al ser, en términos de funcionario, el consejo vigilante llevará un procedimiento largo, pero que empezaremos en enero. Y después están el resto de puestos de trabajo, salvo el auxiliar administrativo y el peón de limpieza, que esos están siempre, están desde siempre y son puestos temporales, pero que vienen desde hace muchos años. El resto, el electricista, monitor de tiempo libre, albañil, jardinero, oficial de mantenido de edificios, y peón de mantenido de edificios, son puestos subvencionados, que están subvencionados, los tenemos ahora mismo con subvención y los hemos emitido, pero esos, aunque están en el presupuesto, han tenido la correspondiente generación de crédito en los presupuestos. El préstamo inicial, que era de 800.000 euros, hemos, a día a día hay un capital vivo de 354.000 euros, que este año se amortizará 1.101.175, salvo que realicemos una actuación, que es la, ¿cómo se denomina lo que es? Una amortización especial. Una amortización especial en relación con la anticipada. En el mismo tenéis el avance de la liquidación, que ahí, bueno, pues podemos ver lo que comentaba Xavi, de cómo estaba, y bueno, pues la relación de ingresos posibles, y gastos. El presupuesto, en la medida posible, va a estar cuadrado, y en la medida de necesidades financieras, a partir del año que viene, según nos han informado y según es de público conocimiento, parte del PIB se podrá también llevar, como hemos hecho en ejercicios anteriores, a gasto corriente, para hacer la cobertura de las necesidades financieras que tenga el ayuntamiento. Con lo cual, a partir de ahí, cualquier cosa que queráis que se pueda modificar de los presupuestos, nosotros estamos a vuestra entera disposición, y como os he dicho, para, igual que se ha propuesto lo de los desfibriladores, si encaja dentro de los presupuestos, poderlo también llevar a cabo. Esto es lo que el resumen de los presupuestos, que bueno, pues, ahí están, que se pueden ver en el despacho de secretario, como todo el mundo sabe, y como todo es sabido, que lo podéis ver en cualquier momento, y podéis tener la información de David en cualquier momento, porque sabéis perfectamente que es lo que podéis tener, ¿sabéis? Perfectamente. En cualquier momento se le puede preguntar a David por las partidas del presupuesto, cuáles son y cómo son, y os sigo diciendo, en la página web del Ministerio, está colgado toda la información financiera de este ayuntamiento. Y se puede consultar, y se puede consultar, y en la sede también, en la sede electrónica del ayuntamiento, que se os puede preguntar a Carlos, también está colgada. Todos los avances trimestrales, ¿sabéis? Si es que están todos los avances trimestrales, de todos los... Yo lo que pasa es que la información está ahí, os podéis informar perfectamente, no solo a través de estos cauces, sino a través de los cauces abiertos que hay ahora mismo en las sedes electrónicas, si lo podéis ver. O sea, que es que yo, hablo de falta de información, avance del presupuesto, si lo tenéis. Si aquí no se hace otra cosa, y Ricardo lo sabe, que lleva ocho años, que aquí, en este ayuntamiento, que lo que se hace es perfectamente es, de los gastos del año anterior, nosotros hacemos solamente el anexo de inversiones y la relación, que es que no hacemos ninguna otra cosa. Y lo que se hace es producir los gastos que ha habido con el informe del tesorero, de los ingresos, y es como se hace el presupuesto. Y Ricardo lo no puede venir aquí a contarme a mí, que si yo, que si yo, que si yo, cuando sabe perfectamente cómo se elabora. No digo nada más. No digo nada más. No tengo que estar aquí. No digo nada más. Bueno, pero está aquí, es este concejal de la... Ya, pero es que si no... Vale. Sí. Mira, Xavi, si vas a decir algo de presupuesto, bien, porque repetí otra vez... Lo primero es, ¿va a haber una reunión extraordinaria para hablar del presupuesto, sí o no? Porque hay cosas que nos llaman poderosamente la atención sobre los personales laboral fijos que hay, y el incremento que hay de presupuesto. Pero si ya te lo he explicado. ¿Me has escuchado? Sí, sí. Entonces dime dónde está el incremento del presupuesto. ¿A qué viene el incremento del presupuesto? ¿Te lo he explicado? Si esas subvenciones están concedidas... Vamos a ver. Hay una subvención de 200.000 euros concedida, de la cual solo se han gastado 3 meses, y nos quedan otros 6 meses. Ya está concedida 200.000 euros. Y lo normal es que durante el año se concedan otros 200.000, porque funciona así. Ricardo lo conoce perfectamente. Entonces, ahora mismo ya están concedidos 200.000, 218.000. O sea, y está ahí el incremento del presupuesto. Y te lo he explicado, que los puestos de la parte de abajo están todos subvencionados. Y los hemos hecho reflejar ahí, porque ahora mismo están subvencionados. Y en relación de puestos de trabajo y en las tablas salariales, están puestos con sus sueldos. Están puestos, están establecidos. El resto son los mismos de todos los años. El resto vienen de todos los años. Bueno, pasamos a votar el presupuesto. Es que... Pasamos a votar el presupuesto, ¿sabes? Y si queréis cualquier información, tú, yo... Quedamos tú y yo con el secretario y decís cualquier cosa del presupuesto que veáis, que haya que modificar, lo veo contigo, con Ricardo, con Isaac, con todos. O sea, me decís, Toni, yo creo que esta partida la podemos modificar y tal. Igual que hemos hecho con los desfumiladores. Igual que hemos hecho con todos. Pues mira, vamos a ver. Tienes, tienes, en laboral fijo, un técnico administrativo. Tienes, en laboral diferido... Son puestos de trabajo que se van a sacar. Tres puestos de plazas para auxiliar administrativo. Cuatro. Y temporales, tienes dos. Es decir, estamos hablando de seis auxiliares administrativos a un ayuntamiento de 1.400 personas. Ahora mismo, hay cinco y no dan abasto. Sí o no, he sumado mal. Cinco y no dan abasto. Y no dan abasto. Y no dan abasto. No dan abasto. Bueno, vale. Como tú lo veas, no dan abasto. No, no. Es que... A lo mejor es, también es verdad que en los años anteriores, es verdad que hemos tenido retrasos. Hemos tenido retrasos en los años anteriores que ahora los estamos resolucionando. Eso es verdad. Yo, mía culpa, porque yo era alcalde de la legislatura anterior y hemos tenido retrasos en muchas cosas que los estamos solventando ahora. Eso es verdad. Es cierto. Y por eso es verdad que necesitamos más administrativos que a lo mejor antes los teníamos menos. Pero es verdad, mía culpa. Yo era alcalde y es verdad que en la legislatura anterior, pues es verdad que hemos sido retrasados con muchas cosas. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un conserje y un conserje vigilante? El conserje vigilante... Porque además los dos van a ser personal laboral fijo. Supongo que todo esto saldrá públicamente. Sí, sí, sí. ¿No serán concedidos así? No, no, no. Ya te he dicho que funcionaría y saldrán los concursos correspondientes. Vale. ¿Y cinco educadores para la casa de niños? Eso existe ya y está subvencionado. Vale. Bueno, entonces el conserje y el conserje vigilante. ¿Cuál es la diferencia? El conserje vigilante, lógicamente, tiene una función más que la de conseje. Que la de vigilante. O sea, van a ser dos personas diferentes, ¿no? Una va a jeter de consejo. No, no, no. Ahora mismo solo hay conserje vigilante y va a ser el conserje de colegio. Esa es la persona. El otro está pensado por si es necesario. Ah, vamos a sacar una plaza laboral fijo por si es necesario. Sí, sí. Es así. Es un presupuesto. Tú tienes que presupuestar las cosas que pueden ser necesarias. Vale. Así se hacen presupuestos. Así se hacen presupuestos en esta casa. En todas las casas se prevé lo que tú vas a necesitar. Dos conserjes. Es posible que necesitemos dos conserjes. Es posible que tengamos dos conserjes. Bueno, queda... Vale. Vale. Esto es un capricho personal. Pasamos a votar el presupuesto. Votos a favor del presupuesto. Votos en contra. Punto 3º. La aprobación del calendario fiscal para el ejercicio de 2020 del Ayuntamiento de Diamantina. La propuesta de alcaldía dice resultando ser muy conveniente por parte del Ayuntamiento fijar con la legislación suficiente los plazos de cobranza en el proyecto voluntario y se van a otorgar por los contribuyentes para el pago de los tributos, precios públicos e ingresos patrimoniales cuyo cobro se exige mediante padrón de forma periódica ya que por una parte obliga a la propia Administración a cumplir determinados plazos los cuales deben de estar confeccionados los expedientes y tramitados de forma completa incluyendo su aprobación de emisión y publicación en el proyecto oficial de la Comunidad de Madrid en los casos que se ha ofrecido y por otra parte aporta la garantía a los contribuyentes que conocen en todo momento y con suficiente antelación en qué momento van a tener que hacer frente a los pagos tributarios y sanciones que se les exige desde el Ayuntamiento resultando que el establecimiento de este calendario supone además una estimación de los flujos de cobros que los mismos van a producir a calcularse unas domicilaciones existentes en cada padrón por el importe del mismo y los ingresos y ejercicios anteriores por dichos conceptos que posibilitaría parcialmente la confección del presupuesto de tusería con el fin de ajustar al máximo las entradas y salidas flujos de cobros y pago del Ayuntamiento resultaron que en el calendario fiscal se incide la instrucción temporal de los ingresos regulando los flujos de entrada a tipo de dividir la presión fiscal a lo largo del ejercicio visto el informe de secretaria sobre la declaración aplicable por el procedimiento civil y el procedimiento de seguir para la aprobación del calendario fiscal del ayuntamiento correspondiente a la perioda de 2020 visto el informe de tesorería sobre la adecuación del expediente cobro para la adecuación del plan de infección de exasorería visto cuando antecede conforme a con lo dispuesto en el artículo 22.2.d del listo 8.5 regulador a base del recrime local pues a caldía se propone al pleno de la aprobación en uso de las competencias la aprobación del presente acuerdo para aprobar el calendario fiscal del Ayuntamiento de Villaventía en el ejercicio de 2020 segundo, someter el dicho calendario de información pública con la publicación en la publicación oficial de la Comunidad de Madrid que aunan anuncios del Ayuntamiento a disposición de los interesados y a la sede electrónica de este Ayuntamiento publicada en la dirección de URL y reservar a la caldía la facultad de modificar el pendiente calendario cuando motivos de índole técnica de Villaventía justificada se impidan la gestión de los cursos económicos indicando las fechas señaladas importando de tal circunstancia a los ciudadanos con las siguientes antelaciones ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis visto? El calendario realmente no se modifica los tiempos del calendario son los mismos que en otros en los periodos en los años anteriores lo único que en vez de terminar en viernes se va a terminar en lunes para que haga la gente un poco de margen más porque había algunas personas que el jueves venían a por el documento y no podían, es viernes sí y entonces se los da un día más para que puedan, si tienen que ir, para hablarlo mejor ¿Se somete a votación? ¿A favor del calendario fiscal? Punto 4 La aprobación de la ordenanza municipal que regule las normas generales para el establecimiento de modificación de precios públicos del Ayuntamiento Villaventía Expediente 272.19 Visto que por provincia de la alcaldía 20 de junio de 2019 solicitó un informe a la Secretaría gracias con el presupuesto de legislación aplicable para aprobar la ordenanza municipal reguladora de la norma general de establecimiento de modificación de precios públicos del Ayuntamiento Villaventía Visto este informe permitido con fecha 20 de junio y visto el proyecto elaborado por los servicios municipales del Ayuntamiento Villaventía de ordenanza municipal reguladora de la norma general de establecimiento de modificación de precios públicos del Ayuntamiento Visto el informe de la Secretaría de fecha 20 de junio de 2019 y conforme ya con lo dispuesto a los artículos 22.2.D.I. 49 del 7.85.2. De reguladora a base de la norma local propongo al Pleno la aprobación el siguiente acuerdo Primero aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de las normas generales para establecimiento de modificación de los precios públicos del Ayuntamiento Villaventía en los términos que figura en la ordenanza y con la reducción que a condenación se recoge Segundo someterle la ordenanza de información municipal e información pública y audiencia a los interesados con la publicación en el último oficial de la Comunidad de Madrid en el tabla de anuncio del Ayuntamiento por un plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones y sugerencias y que serán resueltas por la corpación De no presentarse reclamaciones y sugerencias en el 19º plazo se considera aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno simultáneamente publicar el texto de la ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento en la edición URL con objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse a otras personas y en tercer lugar facultar al señor alcalde para suscribir y firmar todas las clases de documentos relacionados con el presente asunto ¿Lo habéis visto? ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Y vosotros os lo habéis leído todo? ¿Sí? ¿Os lo habéis leído? Sí, sí, sí pues no estaría de más si hablásemos en euros no en pesetas estaría de más no sé pero vamos digo yo corta pega corta pega pues es lo que tiene pero vamos en la página 3 en todo el medio si hablamos en euros pues casi que estamos más puestos no sé quién se habrá leído ¿no? yo desde luego si me lo he leído pone el importe cuantificado en pesetas yo estoy de acuerdo con esto pero vamos a poner las cosas bien no es que nada es una simple anotación ¿vale? simplemente por lo demás estoy de acuerdo en todo vale noto votos a favor del sí votos punto 5 agrafo inicial de las tarifas a establecer como precios públicos por la participación de colonias urbanas de año nuevo la propuesta de la alcaldía se propone de la plena de la formación de la organiza reguladora de precios públicos por la prestación de sucio de colonias urbanas de año nuevo aquí está ¿habéis visto la propuesta? sí vale ¿alguna cuestión? sí un tema sí alcalde yo a mí ya sabes que esto es una cosa que de hecho Ciudadanos lo pidió en su momento lo de los precios públicos y todo eso y a mí me parece bien que se regule porque es como debe estar hay dos cosas que sí que me gustaría que o bien se rectificaran o se aclarasen porque según hace referencia en el artículo 6 de bonificaciones o extensiones perdón hace referencia al apartado 2 del artículo 44 del texto refundido de la ley de regulación de las viendas locales si nos vamos a ese artículo y a ese punto 2 no tiene nada que ver el párrafo que indica yo a lo mejor es que es un error no eso es en el procedimiento claro ya pero es que hace referencia aquí y si nos leemos el texto pero leemos el texto el texto que pone aquí pero es el artículo 2 lo que hace es el procedimiento de establecer esto que tienen que establecerse expresamente vamos a ver en el punto 2 44 2 sí en el punto 2 del artículo 44 no se nombran ni conectivos ¿qué es lo que pone? ¿qué es lo que pone? se lo tiene aquí porque además lo tiene usted aquí en el informe del tesorero exacto claro lo que dice es que vamos a leer lo que dice sin ningún problema vamos a leer porque lo tiene puesto aquí el tesorero lo pone a ver si lo creo no lo oro sí léelo David lo que dice el artículo 2 si lo que dice es cuál es el procedimiento sí si no no el artículo 2 lo pone aquí porque está en el informe de tesorería abierto por eso al leer el informe de tesorería y leer esto pues me ha extrañado porque no cuadraba entonces hay algo que a lo mejor es una equivocación el informe de tesorería es lo que se utiliza para hacer esto correcto por eso por eso alcalde me extrañaba que en el informe de tesorería según el artículo 44 dice el punto 2 cuando existan razones sociales benéficas culturales o de interés público que así lo aconsejen podrán fijarse precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior en estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si lo hubiera si lo hubiera perdón entonces que yo solo entiendo perfectamente que si hay algo que sale más caro y el ayuntamiento lo subvencio perfecto correcto hasta ahí correcto pero nos vamos a lo que pone aquí y yo no lo veo la relación si la relación es que si nosotros lo leo lo leo porque a lo mejor de conformidad con lo previsto en el artículo 2 o sea perdón en el apartado 2 del artículo 44 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales el que hemos leído antes las tarifas indicadas en el artículo anterior podrán ser bonificadas o incluso declararse desentas en los casos de unidades familiares que desfavorecidas o que cumplan determinados requisitos de número de miembros participantes en la actividad asimismo se podrá establecer bonificaciones o excepciones para asociaciones o colectivos sin ánimo de otro no hace falta que siga en el punto el precio público exige que no puedas bajar del precio público si tú bajas del precio que es lo que dice el artículo 2 tiene que estar sometido al presupuesto eso ya lo dice la ley entonces ¿qué casos puede haber? en estos casos en estos casos tendrá que haber el presupuesto correspondiente para cubrirlo pero vamos a dejar claro que en estos casos que los pone usted aquí no que lo dice el artículo ni el valoto pero tú lo tienes que establecer bien pero que lo establece usted es que según la manifestación la ley no, no, no lo que dice el artículo 2 no, pero el artículo 2 dice eso no, no lo que dice el artículo 2 es que para poder establecer el presupuesto tiene que estar en el presupuesto correcto vale pues lo que decimos es en qué casos va a tener que estar sujeto al presupuesto porque va a estar por debajo de esta isla correcto pero es que eso la sensación que da es para justificarlo de antes entonces lo de los precios esa es la explicación vale, perfecto o sea, queda claro que no es que sea literal y hace referencia a una cosa que pone es que parecía es que parecía que hacía referencia al artículo y por eso me llamaba la atención leer el informe una cosa y en lo que pone usted leer otra cosa entonces, a mí lo del tema de los precios los diferentes precios me parece bien pero, oye yo creo que los vecinos de Villamantilla todos los vecinos yo creo que podían pagar el mínimo posible todos los vecinos entonces a mí me parece bien que 40 euros para el AMPA me parece bien pero oye para todos los vecinos yo le digo es bueno para los vecinos cuanto menos mejor sí pues entonces yo entiendo que se quiera y por el tema de los asociacionismos esto perfecto pero hay otras maneras y yo creo que esto que es una cosa para todos los vecinos pues poner el precio mínimo a todos los vecinos ¿no le parece bien? no, no, no no le parece bien vale, vale está justamente puesto así la pregunta es ¿no le parece bueno para el pueblo que paguen menos o menos posible todos los vecinos? no, no nos parece para el pueblo adecuado que se paguen las tarifas correspondientes bueno, yo le pido lo que tiene lo que establece lo que establece si se puede si se puede incluso dejar las tarifas a cero ya lo ha dicho pues entonces ¿no le parece bien? ¿se lo agradecerán los vecinos? si un cree, claro hay que dejar las tarifas claro ¿por qué no? ¿por qué no? en este caso no se puede dejar las tarifas porque no se puede dar ese servicio porque hay que establecer un precio público vale, pues si se establece un precio público me parece bien pues yo por eso le digo que no cree usted que para los vecinos es mejor que todo la tarifas no, no, no no le parece mejor es adecuado que se hagan que se hagan es adecuado según usted según el grupo de ciudadanos cree que cuanto menos paguen todos los vecinos sería más oportuno que usted estima que no y yo también lo estimo pues entonces hágalo no, no, no porque en este caso entonces no le parece bien no, no es que los de Lampara son vecinos sí pero por eso algo que a todos y son los principales beneficiarios de estas colonias entonces son los que más lo utilizan está claro y son los que más lo utilizan ya está van a ser los mayores beneficiarios porque son los mayores números de personas que lo utilizan le digo no podría ser no se podría no, porque no me queda sacar la tonteira me queda decir que no si es que lo que no quiere es que todo lo que sí no pero si la mayoría de los que lo utilizan son de Lampa yo ya he hecho la pregunta ya he contestado y no tengo más que preguntar claro, yo puedo preguntar lo que quiera luego usted en la oposición puede decir lo que quiera luego usted hace lo que le dé la gana es así es así, ¿no? es así correcto me parece muy bien me parece que son muy altos dado que los participantes tienen que llevar el desayuno y el almuerzo no son altos, Xavi es los precios que se calculan y son los precios que se vienen que se vienen practicando desde hace muchos años Xavi me parece muy bien yo lo que me gustaría como representante del grupo municipal de Podemos Villamantilla es que se incluyese el desayuno y el almuerzo bajo estos precios que no se puede ¿por qué? porque tendríamos que hacer otras tarifas hay un informe económico hay un informe económico claro pero el precio ¿quién va a dar este servicio? el precio público el ayuntamiento el ayuntamiento entonces el ayuntamiento no puede incluir un precio de 40 euros para los participantes socios del AMPA pero vale 5 euros más para los que no son del AMPA porque eso porque eso favorece el AMPA la mayoría de los beneficiarios es el del AMPA y no se puede incluir el almuerzo el desayuno y el almuerzo a los niños no el ayuntamiento no puede dar esa cobertura para fortalecer el colegio sabe el ayuntamiento puede hacer un informe económico hecho con los costes reales efectivos del coste de la actividad para poner estos precios y se ha hecho y el precio mínimo que se puede poner es ese 40 euros sin incluir el desayuno el servicio de cátedra el coste del educador que tiene que venir estamos hablando de un servicio municipal para los Antonio no interrumpas por favor a ver es un servicio municipal del ayuntamiento de Villamantilla vale para los padres y madres que tienen a sus hijos en el colegio de Villamantilla entonces todos para las colonias si estamos hablando de los tres días el 90% en el de la AMPA sigue y no se puede incluir o sea no se puede dar ese servicio con mejor prestación pregunto habiendo tanto dinero que luego nos estamos gastando en los presupuestos que hemos aceptado incondicionalmente sabe perfectamente claro es que eso son las cosas que hay que discutir y lo hacemos y lo hacemos yo prefiero que no tengas puestos de trabajo que te has inventado vale y que si facilites otro tipo de cosas si lo hacemos ¿cómo que lo hacemos? todo lo que me está diciendo lo hacemos tú te lo hacemos pues nada pues ya está señores votamos la propuesta de votamos porque es lo que toca aquí vinimos a votar los deseos y no se hace ninguna modificación no 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 quiere no quiere es que es vergonzoso o sea ¿cómo que no? yo tengo nosotros tenemos esa idea nosotros tenemos que no otras propuestas ¿pero por qué no? no porque esa propuesta ya se ha analizado se ha dado muchas vueltas y nosotros tenemos que o sea en una época de crisis a los padres de época de crisis ah bueno yo no sé yo estoy todavía viendo la crisis mira la experiencia que tenemos la experiencia que tenemos es que si tú no haces una valoración adecuada de las colonias la gente la gente no va y las hemos dado gratuitas y la gente no ha ido y ahora como el que pasa así que va no 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 pero esa es la experiencia y es verdad y es verdad que tal y como lo estamos haciendo están funcionando y las mejores que han funcionado han sido en verano pero que es la gente aunque lo den más barato las de invierno el año pasado no salieron ¿sabes? que la gente tiene las necesidades que tienen que la mayor participación en las colonias tengan que ver con que no tienen que ver con el precio ¿sabes? no tienen que ver con el precio te lo digo yo no tienen que ver con el precio no tienen que ver con el precio a lo mejor que contenga otras cosas con ese tema exactamente pero tenemos que ver porque estamos en dar mejores colonias dar mejores servicios que damos mejor capacidad yo creo que nadie discute del servicio que se dé pero tampoco podemos relacionar porque me parece un poquito sacar un poquito las cosas fuera de su sitio porque a menos precio vaya menos gente siempre y cuando se mantenga la calidad o sea evidentemente vale ya está entonces si yo creo que la parte que siempre Sabi está hablando es intentar facilitar las cosas económicamente y la alcalde que sí pero que estamos pero que no se puede que no se puede hacer una relación proporcional a que es más barato y menos gente porque es gratis y no va menos gente tú sabes perfectamente la experiencia que tenemos no, no, no tú sabes has comentado has comentado has comentado y creo que lo has comentado que se han hecho actividades gratis y no ha ido nadie no, no es que no hay que no han salido o algo así no ha ido nadie que no ha salido joder, yo vale no, rectifico has comentado que se han hecho actividades gratuitas y no han llegado a salir efectivamente no ha habido un número suficiente de niños inscritos para que las colonias y eso y eso es eso es eso es realmente relacionado eso no es por el precio no tiene nada eso vale pues entonces vamos a ver si ofrecemos claro por eso digo que no hay que relacionar eso pero si es cierto que si a los vecinos que si a los vecinos les das las actividades más baratas les serán una ayuda mejor, no? digo yo pero visto el punto está claro tenemos determinadas exenciones para familias que realmente necesiten eso esa es la clave familias que necesiten pero no pero no generalizar entonces yo creo que exenciones que para familias que lo necesiten que es lo que la ley que es lo que la ley dice tenemos la experiencia para familias numerosas para todo ese tipo de cosas tenemos la experiencia de que las cosas gratuitas no siempre han funcionado bien no será problema de que sea gratis no, no, no no, no solo que se incluye el desarrollo y que sí que estamos de acuerdo pero no hemos tenido ya experiencia de un montón de veces pero no se puede relacionar directamente a eso será porque no será porque en todo será porque ha habido fecha no podemos decir que no se paga en la escuela de fútbol en todo hemos tenido la experiencia de que se han hecho gratuitas y no han funcionado alcalde que no será por el precio por Dios no, no por favor vamos a ser un poco sensatos ¿cómo va a ser el precio? por favor lo que intentamos es que sean lo mejor posible y dar el mejor seguros posible con estos escaderos pero si hay mejoras que hay mejoras estamos ofreciendo mejoras se está ofreciendo mejoras salud y unidad podemos está ofreciendo la posibilidad de que entre el desayuno y el almuerzo yo le he comentado yo le he comentado que se pueden bajar los precios a todos pero que tú no puedes traer un almuerzo y un desayuno así como así tienes que tener una persona que señalar no, 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 no y qué pero no te alcoste muchísimo pero hacemos otras cosas también ¿no? se hacen muchas cosas lo hemos venido haciendo y lo hemos venido haciendo por eso por eso alcalde creo que esto además yo creo que en esto estamos todos de acuerdo si es cuestión de buscarle la forma y hacerlo pues entonces no se niega a eso son con bonificaciones que la fórmula bueno, pero porque es la fórmula que han decidido y no admiten ninguna mejora de la que se le está planteando ¿no está? se podrán admitir mejoras con una tarificación no, no le están diciendo que no lo digo con otra hay que hacer otra tarificación hay que hacer otro informe económico y hacer otra empresa entonces entonces esto lo dejamos pendiente para el próximo no, no, no esto se aprueba esto se aprueba y esto y esto que se va a aprobar ahora esto que se va a aprobar ahora va a estar publicado en el boletín ¿y cómo se va a cobrar antes de que esté publicado? no, lo vamos a publicar y si salen se cobrará y si salen se cobrará claro, porque hasta que no esté publicado en teoría no se puede acoger a ello en teoría vamos, segundo en teoría en teoría y en práctica puede estar publicado en el tablón de anuncios o en el tablón de anuncios no, por eso digo porque la página web todavía no claro si, la página web sí si se lo mandan directamente al señor Carlos entonces si se comprometen en hacer otro estudio viendo la posibilidad en las próximas colonias se podrá para la siguiente bueno, pues a ver si nos lo comunican antes y podemos intervenir todos en colaborar ya que hay cosas que no estiman ustedes oportunas que sean buenas no, son buenas son buenas y nosotros si son buenas vamos a hacerlas vamos a hacerlas para las siete para estas no si las tenemos ahora estamos para probarlas no, no, no sí, vamos a probarlo ahora que no, no, no ah, que no quiere que no, que no que estas se deben de hacer así bueno no serán tan buenas hay que ver todas las consideraciones no solamente llegar aquí con el populismo y decir no, no, no porque si hablamos de populismo pasamos a votación bueno votos a favor votos en a favor en contra para que se abarate esperando que para las próximas se mejoren punto sexto modificación de la orden de la fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos expediente que en interés se propone la acopación de acuerdo con los adicciones del artículo 15 del gran decreto legislativo de 2004 y 5 de marzo porque es apurante esto respondió la ley reguladora a las haciendas locales la incorporación de un nuevo apartado dentro del epígrafo 1 del artículo 7 a la ordenanza fiscal reguladora a tasa de expedición de documentos administrativos en base anterior se propone la supresión del apartado primero del artículo 7 a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos del artículo 7 del artículo 7 básicamente aquí lo que venimos es a quitar como ya comentamos en pleno santo yere a quitar las tasas de expedición de documentos que pasarán a tener pluto a cero volantes y certificados los grupos ciudadanos agradecemos que la propuesta se llevas a cabo te lo agradezco si está claro bien bien pues eso es trabajar eso es trabajar eso es trabajar porque podemos aportar aunque parece que lo podemos aportar si no, no, si aportamos claro lo teníamos lo extendemos lo teníamos pensado lo teníamos todos lo teníamos todos en el programa lo teníamos todos en el programa y estaba ya previsto lo sé lo sé y estaba ya previsto en el lo sé lo sé y estaba ya previsto en los presupuestos por supuesto ya sabemos que eso no hay votos a favor sí punto séptimo dar cuenta de la información periódica para el pleno de la corporación sobre la ejecución del presupuesto y la tesorería expedite 398-19 resultando que mediante acuerdo el 27 de diciembre de 2018 el Ayuntamiento de Villavantilla aprobó el presupuesto general del Ayuntamiento y en la base 4 de la ejecución del presupuesto general del ejercicio del ejercicio de 2019 determina que preferentemente dentro de los términos siguientes al infinito de cada uno de los tres primeros meses se presentarán a la Concejalía de Economía y Hacienda en el estado de la situación del presupuesto consolidado con el contenido de la regla 53 de la instrucción del modelo normal de contabilidad de administración local de dicho estado se dará cuenta del pleno será el servicio de contabilidad encargado de elaborar la información sobre la ejecución del presupuesto y el avance de la legislación resultando el contenido del artículo 53 de la regla 53 de la instrucción del modelo normal de contabilidad local en cumplimiento de lo dispuesto anteriormente se dará cuenta de la información sobre la ejecución presupuestaria en los términos del contenido durante el expediente punto 8 dar cuenta del informe de morosidad tercer trimestre ejercicio 2019 expediente 399-19 visto el informe secretario de intervención obrante del expediente en cumplimiento del expuesto en el artículo 4 de la ley 15-2010 del 5 de junio de 2019 modificadora de la ley 3 de 2019 de diciembre por la que se establece la lucha de la morosidad contra las operaciones policiales se dará cuenta del informe correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019 relativo a la morosidad de esta comparación en los términos contenidos obrante en el expediente punto 9 dar cuenta del periodo medio de pago del tercer trimestre en la ejecución 2019 expediente 419 visto el informe secretario obrante del expediente en cumplimiento de lo expuesto en la impulsión adicional primera publicación del periodo medio de pago de la ley orgánica 9 de 2013 de control de la deuda comercial en el sector público en relación con el artículo 13 de la parte 26 de la ley 2 de 2012 y 27 de abril de salida presupuestaria de la financiera en la relación dada por la ley orgánica 9 de 2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial del sector público y del real etiqueto 675 de 2014 de 25 de julio por el que se desarrolla la metodología del cálculo periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y las condiciones y procedimientos de retención de recursos en los regímenes de financiación previstos en la ley orgánica de 2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y subseguida financiera se da cuenta del periodo medio de pago de la corporación contenido en el informe trimestral del tesorio relativo al tercer trimestre de 2019 en los términos y con el contenido obrante en el expediente un cumplimiento dispuesto se da cuenta de la información remitida con fecha 2 de octubre de 2019 en los términos y con el contenido obrante en el expediente dar cuenta del informe de intervención de aseguimiento del plan de ajuste del artículo 7 del Real Decreto del 4 de 2012 de 27 de abril tercer trimestre expediente 28 de abril considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas liberó con fecha 1 de octubre de 2019 la plataforma captura de los datos relativos a la aplicación de la revisión de información de aseguimiento del plan de ajuste del tercer trimestre de 2019 y la actualización en su caso del plan de ajuste plataforma que está disponible hasta el 31 de octubre de 2019 hasta las 24 horas a la peninsular para todos los hechos y fundamento de derecho descrito se emitió informe de interventor con fecha 3 de octubre de 2019 en los términos y con el contenido obrante en expediente del cual se ha atablado al plan de la configuración del año punto 14 se da cuenta de la información a publicar para el cumplimiento de las obligaciones de las legislaciones contempladas en la orden HAP 2105 de 2012 de 1 de octubre o la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley orgánica de 2012 de 20 de abril de estabilidad presupuestaria y solicitación de la financiera obligación trimestral de suministro de información en entidades locales tercer trimestre del ejercicio de 2019 expediente 401 de 2019 cumplimiento de lo dispuesto anteriormente se da cuenta de la información remitida con fecha 14 de octubre de 2019 en los términos y con el contenido en el citado expediente punto 12 dar cuenta de la información a comunicar para el cumplimiento de las legislaciones contempladas en el artículo 116 de la ley 7.85 de la tabel reguladora a base del régimen local introducido por la ley 27.2013 de 27.2013 de racionalización y sustentabilidad de administración local expediente 429.19 en cumplimiento de lo dispuesto se da cuenta de la información remitida con fecha 21 de octubre de 2019 en los términos y con el contenido obrante en el cliente dar cuenta de la justificación del gasto corriente justificación 04 gasto corriente prisma 2016-2018 expediente 435-2019 en cumplimiento de lo dispuesto anteriormente se da cuenta de la justificación aprobada por decreto de la alcaldía con fecha 30 de octubre de 2019 con importe de 19.666,05 euros en los términos y con el contenido obrante en el cliente punto 14 dar cuenta de la receta de la alcaldía presencia desde la última sesión ordinaria visto la propuesta de la alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2019 que determina lo siguiente visto el informe de secretaría por parte de la alcaldía se da cuenta al pleno de las resoluciones de la alcaldía presencia adoptar desde la última sesión ordinaria el pleno de la alcaldía local número 830 19 de 30 de octubre de 2019 al 959 de 19 de diciembre de 2010 en los términos con el contenido establecido en el artículo 42 del reglamento de la sesión ordinaria punto 15 dar cuenta de los reparos de la interrupción de la última sesión ordinaria se da cuenta de los reparos continuos desde la última sesión ordinaria del pleno número 871 de 2019 al 299 de 2019 en los términos con el contenido con el tenis punto 16 de la sesión ordinaria de la sesión ordinaria y por un error de administración que me la ha comunicado no la han metido pero como aquí se presentaron en otro día propuestas directamente y hablamos que se podían presentar directamente pues lo que pasa es que presentarlas os dijo ese día y está grabado que las propuestas había que presentarlas de la sesión ordinaria le repito le repito la he mandado por correo electrónico hace más de 20 días una sí que una sí que se mandó pues esa esa es la que hay esa es la que quiero vale 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 esa perfectamente esa puede ir perfectamente gracias la comento vale vale no no es que claro no es la que mandé y tal como pasamos a algo que se pregunta que tenía la propuesta por eso quería y es que claro yo no tengo ningún problema y que haya un error se subsana y ya está y simplemente es una propuesta relativa a la consolidación de un plan especial para la visualización del teléfono 061 en los espacios públicos y vehículos municipales de Villamantilla yo eso la concejal de mujer Elena Eres yo no sé si la habrá visto a mí me gustaría que bueno pues que ese teléfono fuera visible tanto en los en los paneles informativos como en los vehículos para un poco pues prevenir todo este oleaje que hemos tenido y que estamos teniendo entonces bueno pues si queréis la leo pero yo creo que si la tenéis yo también la he leído yo la leo si queréis si la leo vale la belleza del género por desgracia se está convirtiendo en algo presente y cotidiano en contra de lo que desearíamos todos en las noticias de violencia en nuestro país lo más triste de todo es que cuando saltan a las noticias estos casos en su mayoría de ocasiones es por asesinatos pero antes de llegar a estos crímenes hay un proceso largo en el tiempo en el que muchas mujeres sufren maltratos continuados que llegan a desembocar desgraciadamente en demasiadas ocasiones en viles asesinatos para Ciudadanos Villamantilla es importante que todos pongamos nuestro anido arena con el fin de erradicar la violencia de género la prevención y la educación es donde hay que unir los esfuerzos hay que tener en cuenta que la violencia de género se puede manifestar de diferentes maneras violencia física violencia psíquica violencia sexual por todo esto el grupo municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Villamantilla propone al pleno de la corporación un acuerdo yo le mandé un ejemplo que es este si no lo habéis visto y es este cartel que pueda estar disponible tanto en los carteles en los paneles informativos como en los vehículos tenemos pocos pero bueno algunos se quemó entonces esa es la propuesta yo creo que lo de las furgonetas yo no lo veo porque además puede llevar a confusión el tema de poner unos paneles en las furgonetas ¿con qué? confusión vamos a ver el formato de nuestras furgonetas es servicio público tal yo no lo veo en el sitio más adecuado los paneles informativos me parece bien en las furgonetas pero si las furgonetas no ponen ni siquiera que es otro ayuntamiento de Villamantilla pues exactamente es que aprovecha para rotular aprovecha para rotular realmente son la mancomunidad y no me parece que sea el formato más adecuado yo mi criterio vosotros yo no sé lo que pensaréis pero yo cuando lo leí pero es un criterio a ver es un criterio que no tiene fundamento que tiene fundamento totalmente ¿cuál? Xavi las cosas hay que hacerlas de forma adecuada y en una furgoneta de ayuntamiento de servicio público de las que tenemos no es el sitio más adecuado para divulgar estas cosas que no es cuestión de ponerlo en todos los sitios en todos los lugares y de cualquier forma no hay que hacer la publicidad hay que hacerla de forma adecuada y de forma determinada y yo creo que eso debe de contar con las personas que llevan mujer debemos de consultarlos a ellos si esa medida es adecuada y son ellos los que lógicamente con el conocimiento que tienen yo no lo veo en lo de las furgonetas que ellas nos dicen que es adecuado pues es adecuado yo lo que diría es vamos a hablar con las de servicios sociales y que ellas y que ellas en la comunidad nos digan cuál es la medida más adecuada de divulgación esa entonces por lo cual yo propongo votar en contra de esta moción y que hagamos un una una divulgación adecuada según lo que nos digan los informes de los servicios técnicos me parece lo que acaba de hacer es sorprendente preguntar a los servicios técnicos me parece sorprendente votar en contra de esta moción cuando es un perdone me va a dejar terminar cuando es un simple cartel que no lleva a duda a la primera señal de maltratos llama que sigue un cartel que está en autobuses que está en marquesinas que está por todos los sitios que en Villamantilla el alcalde diga que no ve el procedimiento y que tiene que consultar por favor me quiere dejar terminar por favor vaya a pleno que nos está dando hoy vamos a ver no sería lo más correcto aprobarlo consultarlo a los servicios sociales y si hay algún problema pues se comenta que para asustados hablamos y ya está pero ya de primeras que diga que va a votar en contra me parece es decir como no lo he pensado yo no me gusta por favor pero por favor me deja terminar me deja terminar como yo no lo he pensado pero ¿por qué tienes que poner en mi boca palabra? estoy hablando yo pues no hables conmigo estoy hablando yo no hables conmigo estoy hablando yo no hables conmigo estoy hablando yo ¿vale? venga vale entonces le digo que me parece fuera de lugar que diga que va a votar en contra una propuesta que ya le he comentado lo que habría que hacer por lo tanto que quiere llevarlo de la forma que usted quiera porque usted lo manda usted lo dice pero me parece vergonzoso que usted diga que no a esta propuesta que no tiene es que la justificación que ha dado para nosotros no tiene validez ninguna no tiene validez ninguna porque me va a dejar terminar porque no lleva a ningún equívoco no lleva a ningún equívoco de ninguna manera que un cartel de este tipo esté puesto y en unas formaneras del ayuntamiento creo que el cartel no lleva vaya terminando que está repitiendo otra vez la misma pues me queda mejor todavía si me deja usted hablar claro porque con lo que veo me va a limitar también a lo único que le está limitando las intervenciones es a mí ¿se ha dado cuenta? no se está repitiendo ¿y cuántas veces se ha repetido usted antes explicando lo de los presupuestos que se ha repetido yo tengo la posibilidad de repetirme porque tengo que explicarlo ¿pero se está dando cuenta que al único que le está limitando no, no, no al único no al señor Sáenz también antes le he dicho que tenía un minuto seguimos seguimos bueno yo sigo la propuesta y me gustaría que se votara voto desde Podemos ¿ah? ¿que primero hay que votar la ausencia? claro no, la hay que contener bueno bueno perdón hay cuatro ¿el procedimiento de la urgencia? sí, sí la urgencia sí no, pues si no si ya la presentó el día 20 o sea que está presentada con tiempo hay que votar primero la urgencia para incluirlo dentro de la urgencia sí, sí porque como no hay comisiones informativas entonces no se aprueban entonces aquí en el momento hay que decir si se puede llevar a votación o no entonces aprobamos la ausencia que se lleva a votación acordamos que sí ¿vale? y ahora se sumó a votación la moción presentada ¿votos a favor de la moción? ¿votos en contra? joder hay una abstención creo sí hay una abstención David sí ya tiene la abstención madre mía más yo sí que ya en este último turno de palabra me parecería que los plenos del ayuntamiento de Villamantilla tienen que ser un poquito mejor preparados un poquito más serios y un poquito más dedicados creo que este es el lugar para hablar es un lugar para dialogar para debatir para exponer argumentos y para poder debatir las cosas que van en beneficio de los vecinos y vecinas de Villamantilla me parece que en algún momento de este pleno ya pasó también en el anterior se están haciendo las cosas de forma poco democrática poco participativa y poco dialogada aquí no se viene a votar sino cosas que sin discutirlas sin plantearlas sin poder exponerlas adecuadamente todo eso es lo que tiene lugar en un pleno y se viene a hablar de política y se viene a hablar de propuestas en beneficio de los vecinos y las vecinas todo lo demás son trámites administrativos y burocráticos que hay que hacerlos pero que no son lo principal y si se graban los plenos en el ayuntamiento es para que los vecinos y las vecinas sepan qué es lo que piensa el Partido Popular qué piensa los del PSOE que hoy están ausentes no sabemos por qué qué piensa el grupo municipal de Ciudadanos o qué piensa el grupo municipal de Podemos Villavantilla se viene a debatir se viene a hablar no se viene a cubrir expedientes no se viene a hacer trámites burocráticos porque yo ya lo tengo pensado y porque esto es así y ya tiene que ser así esto no es la forma correcta de proceder y sí que pediría sí que pediría que por favor no se faltase al respeto y fuéramos capaces de mantener un tono adecuado como adultos que somos como representantes que somos de los vecinos para que no sea esto un partido de vecinos a discutir aquí como si fuésemos no vamos a ver vamos a ser un poquito serios por favor las preguntas yo os he comentado que las presentéis por escrito al secretario a poder ser también en World porque la única cuestión para que no tenga que estar tal tú no tienes preguntas ¿no? tú no las has pedido Ricardo yo sí vamos a ver ¿tú vas a hacer ruegos? preguntas? ¿de todo? no, pero los ruegos los ruegos primero los ruegos sí ¿vale? porque pasa que acaban preguntas no hay preguntas porque al final te lo voy a hacer lo que pasa es que las preguntas se responden en el plano segundo no tengo ningún problema no tengo ningún problema por eso que te lo digo no hay ningún problema en el procedimiento vamos a ver es referente a los escritos que se dejan en el ayuntamiento ¿vale? usted ha comentado que hay información que podemos colaborar que podemos participar yo en su momento el grupo de ciudadanos en septiembre solicita información sobre las funciones del personal administrativo de Calladas ¿vale? para poder hacer una valoración para poder hacer una valoración para lo que luego parece ser que usted ha metido en el en los presupuestos ¿vale? ¿usted realmente se cree que con la contestación que me han dado se puede hacer algún estudio? esta es la información yo pregunto por la información del personal administrativo administrativo y me contestan no sé si eso no es un ruego bueno si termino acabaré diciendo el ruego es que no es un ruego perdón usted tendré que fundamentar tendré que fundamentar el ruego sí señor sí señor tendré que fundamentar el ruego el ruego perdón ¿vale? tendré que fundamentarlo entonces a la respuesta de información detallada de las funciones del personal administrativo no sé si coge el wikipedia ese que no se utiliza tanto y dice pertenecen a esta categoría perdón en cuadro silo administrativo AL03 formación pertenecen a esta categoría profesional los trabajadores que en posesión de los conocimientos teóricos y prácticos acordes a la formación profesional exigida con categoría con iniciativa y responsabilidad y bajo la dependencia directa de un trabajador de categoría superior de quien reciben instrucciones genéricas realizan actividades administrativas de carácter general coordinando en su caso las tareas de otros trabajadores pertenecientes a la actividad funciones son tareas fundamentales de esta categoría dos puntos redactar correspondencia con iniciativa propia realizar liquidaciones y cálculos de nóminas de salarios de seguros sociales manejar la caja de cobros y pagos efectuando las anotaciones correspondientes cumplimentar fichas de control y seguimiento de las actividades administrativas gestionar pedidos y suministros control y manejo del programa del sistema red seguridad social así como el website presentación y relación de las declaraciones físicas por medio telemáticos actualización del padrón altas bajas informes de estadística gestión de altas y bajas de los contribuyentes respecto a tasas e impuestos municipales eso en cuanto a auxiliar administrativo AL3 en cuanto a auxiliar administrativo AL4 formación puestos de trabajo para los que requieran esta posesión el título de EGB FP1 o equivalente pertenece a esta categoría pertenecen a esta categoría a los trabajadores que con responsabilidad restringida y bajo la dependencia directa de un trabajador de superior categoría realizan actividades administrativas de carácter elemental consistentes en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo preciso y concreto funciones son tareas fundamentales de esta categoría mecanografía de los documentos ordenación y movimiento de archivo labores auxiliares de biblioteca anotación y registro de documentos operaciones de cálculo sencillo operaciones elementales de elementos informáticos en relación con la mecanografía de textos operación de cobro y pago de pago en mínimas cuantías perdón gestión de licencias de obra y primera ocupación atención al público personal y telefónicamente envío de FAS fotocopias preparar documentación para llevar a correos recoger documentación de correos ¿usted se cree que con esta respuesta alguien puede elaborar una propuesta con el personal administrativo? ¿usted se lo cree realmente? esa es la pregunta no, la pregunta es le ruego que se tomen en serio las preguntas y los escritos bueno, recuerdo no, o sea dígame ya está tu ruego este es uno este es uno venga, sigue este es uno el otro es después de 8 años de aquí me parece mentira que hagas esas preguntas sabiendo cómo se hagan pero porque está se está ciñendo todo el rato no, no me entiendo es que me parece no estoy ahí no, no has estado 8 años aquí yo estoy aquí ahora pero yo ahora estoy aquí no, esto no es normal yo ahora estoy aquí yo ahora estoy aquí ya, ya estás ahí no es normal el resto de preguntas por favor pediría por no leerlas todas por favor porque es que se limitan a cuando las tendremos o la daremos a cuando las tendremos o la daremos ese es el resto de preguntas simplemente poner un poco de interés lo que yo no sé y mi pregunta es esa si cuando me dicen cuando las tendremos o la daremos ya está contestada y la tengo que volver a pedir o tengo que esperar a que me lo manden tienes que esperar que él te lo manden o sea que no tengo que volver a preguntarlo no o sea que si no me lo han dicho es porque todavía no está contestada vale vale, pues por ahora con eso terminado muchas gracias ¿tienen algún pruebo? ¿alguna pregunta? vale se da por la venta de la sesión una pregunta ¿alguien de la sesión?